Hola amigos, bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver una serie de parámetros de lectura de nuestro aire acondicionado, que son una serie de datos que nos puede proporcionar este modelo de termostato Hitachi. Primero repasaremos lo básico, encender y parar. Con las flechas, subir y bajar temperatura. El botón de mode que sirve para cambiar los modos de funcionamiento. Vamos pulsando cambio a calor, secar ambiente, ventilación y otra vez frío. Tenemos la velocidad del ventilador, media, baja, alta, dejamos en media. Y esto sería todo lo básico del funcionamiento del termostato. Ahora vamos a entrar en un menú de lectura de sensores donde vamos a ver las ondas de temperatura, apertura de válvulas y demás. Apretamos el botón OK 3 segundos, hasta que nos cambia la pantalla a histórico de alarmas, y a continuación pulsamos un solo toque en el botón OK. Aquí ya aparece el menú de parámetros de lectura. Estos no se pueden modificar, solo son de lectura. El primer parámetro de solo lectura que vemos es B1. Este nos da un valor que dice que está a 19 grados. B1 es la temperatura de consigna. Entonces vamos cambiando con la flecha y B2 sería la temperatura de la sonda de entrada de aire de la unidad interior y vemos que esta está leyendo a 20 grados. Pulsamos flecha arriba. B3 sería sonda, temperatura, impulsión, unidad interior que está a 18 grados. Pulsamos arriba y B4 será la temperatura de la sonda del tubo de líquido en la unidad interior, que esta está a 15 grados. B5 no tenemos lectura ya que este modelo no lo lleva. El B6 es la sonda de temperatura de retorno del aire en la unidad exterior. En este caso son 21 grados. B7 es la sonda de temperatura del tubo de gas en la unidad interior. En este caso son 20 grados porque aún no hay temperatura ya que tenemos la máquina temporizando aún. Pulsamos siguiente. B8 es lectura de la sonda de la batería en la unidad exterior. Es temperatura de evaporación o condensación según el modo de funcionamiento. B9 nada. B8 es temperatura de descarga del compresor. Ahora está a 56 grados. Si tuviésemos una temperatura más alta como más de 90 grados, podría indicar una falta de gas refrigerante ya que no refrigeraría el compresor. Bb es el parámetro de lectura de la sonda del mando. Es la temperatura que marca aquí dentro en el mando que son 21 grados. Es la temperatura que hay aquí ahora mismo. Luego, si seguimos pulsando, nos movemos por otros parámetros de lectura, pero los más representativos serían los ya mencionados. L1 es la apertura de la válvula de expansión de la unidad interior. Ahora está cerrada a 0,2. Se tiene de ir abriendo en un rato. L2 es la apertura de la válvula de expansión en la unidad exterior, que ahora mismo marca 0. Está cerrada y está temporizando hasta que arranque el compresor y abra la válvula y mueva el refrigerante. Pues estos serían los parámetros más representativos. Ahora ya lleva un rato funcionando la máquina. Vamos a ver los valores de trabajo. Vamos moviéndonos por los parámetros. Destacamos B4, temperatura de líquido, a menos 6 grados. Seguimos avanzando parámetros. Ahora ya podéis ver como L1 ya no está a 0,2, está a 0,7. Ya ha empezado a abrir la válvula de expansión de la unidad interior. Y L2 está abierta al 100%. Está completamente abierta la válvula de expansión de la unidad exterior, para que pase todo el refrigerante. Aquí volveríamos otra vez. Para salir, acordaros, botón OK, 3 segundos. Y otra pulsación, y otra pulsación, y ya estamos en modo usuario. Y por cierto, ¿y ese valor que sale antes, cuando pulsamos OK 3 segundos? Pues esto nos indica la visualización de la última alarma. Es el histórico. Pues la última alarma del historial es una alarma 52. Mirando en las alarmas, veríamos que fue un bloqueo del compresor. Y como no, os dejo un pantallazo con todas las alarmas, donde podéis pausar el vídeo en cualquier momento. Y bueno amigos, muchas gracias por llegar a este punto del vídeo. Espero y deseo que os haya sido de gran utilidad. Si es así, darle un like, compartir, podéis suscribiros, que es gratis, y así crecer juntos aquí, en vuestro canal. Un gran saludo amigos, y hasta el próximo vídeo. Chau.